Ok, este es un video corto para responder a una pregunta que me hace Charum. Me dice que él está utilizando ZSH y Alacrity. Entonces, voy a abrir aquí mi terminal de comandos. Y si aquí doy un NeoFetch, observen que ahora estoy utilizando la terminal Alacrity y estoy utilizando ZSH versión 5.9. Entonces, él me dice que con esta combinación, aunque no está utilizando Hyperland, sino que está utilizando BSPWM, pero creo que me funciona aquí también en Hyperland. Entonces, él me dice que con esta configuración, si yo por ejemplo aquí le doy un... Escribo algo, Pacman menos S-Y-U. Él me dice que no le funcionan las teclas de inicio y de fin. Entonces, si yo doy aquí pulso inicio, debería ir al comienzo de la línea y no funciona. Aquí tengo que hacerlo con las teclas. Y si voy a fin, estoy pulsando la tecla de fin y tampoco funciona. Y adicional, me acabo de dar cuenta que si pulso la tecla de suprimir, aparece ese símbolo del que está arriba de la ñ o el símbolo de home. Entonces, efectivamente, estoy replicando el problema. Entonces, acabo de encontrar una posible solución buscando en Google. Voy a dar aquí un LS. Aquí tengo un archivo. Teclas inicio, fin. Entonces, voy a dar aquí un CAT. Teclas de inicio y de fin. Control más. Entonces, yo tengo que agregarle estas tres líneas al archivo de configuración de ZShell, de ZSH, que sería el punto ZSHRC. Tendría que agregarle estas dos líneas, estas tres líneas. Esta primera sería para que funcione la tecla de inicio. Esta para que funcione la tecla de fin. Y esta para que funcione nuevamente la tecla de suprimir, para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, este archivo o estas tres líneas deben estar... Voy a darle aquí un copiar. Copiar. Entonces, debo dar aquí un nano.zshrc. Aquí está el archivo. Teclas de inicio, fin y suprimir. Y aquí las pego estas tres líneas. Se supone que ya entonces me va a funcionar. Control O y Control X. Entonces, lo que hice fue modificar el archivo de configuración de ZShell.zshrc. Y le agregué estas tres líneas de aquí. Entonces, aunque se supone que todavía no funciona, tengo que reiniciar la Shell o reiniciar el equipo. Vamos a ver si solo reiniciando la Shell tal vez funcione. Aunque no creo. Aquí estoy dando inicio. Ah, ya funcionó. Inicio y fin. Inicio y fin ya está funcionando. Y el de suprimir... Ok, tal vez está funcionando fácil porque tengo Hyperland que se actualiza y no es necesario reiniciar. Pero si está en VSPWM tal vez sea necesario reiniciar el equipo. Ok. Un video corto para responder a Charum. Charum. Charum.